Mientras esta situación sigue ocurriendo desde hace ya un mes y dos días en el estado Apure, acá en Caracas, en la capital de la república, en una de las autopistas principalísimas de esta ciudad de capital, a muy pocos kilómetros de los principales centros del poder de instalaciones militares. Allí se puso en evidencia como bandas delincuenciales ejercen de manera feroz control de territorio. Ayer, tengo que decirlo, yo no me alegro, yo no me alegro. A mí me causa indignación, pesar y dolor que hoy haya efectivos del CICPC, de la policía criminalística, la institución heredera de la legendaria PTJ, de la legendaria policía técnica judicial, que hoy hay efectivos de ese cuerpo heridos por el AMPA, porque fueron cercados, fueron emboscados, fueron derrotados en pleno centro de Caracas por el poder de fuego superior del AMPA, de los criminales organizados, del crimen organizado. Eso pasó ayer, acá, en Caracas. Comparto con ustedes la reseña que sobre este evento lamentable hizo la agencia internacional Infobae. Violento enfrentamiento entre criminales y agentes de las fuerzas chavistas en Caracas. Efectivos del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas fueron emboscados por delincuentes con armas largas en la cota 905, cerca del túnel del Paraíso, que al menos tres uniformados resultaron heridos. El ataque comenzó a la altura del barrio El Cementerio, cuando varios vehículos con efectivos de las fuerzas chavistas CICPC transitaban cerca del túnel del Paraíso y fueron acorralados por hombres que portaban armas largas y que realizaron ráfagas de disparos contra ellos desde distintos puntos del lugar. Usuarios de redes sociales que viven en las cercanías captaron imágenes del violento episodio y alertaron a los vecinos para que no se acercaran a la zona por razones de seguridad. Al escapar de la balacera, los uniformados abandonaron sus vehículos en la autovía y buscaron refugio en el túnel mientras esperaban apoyo y asistencia médica. Los delincuentes aprovecharon esos momentos para robar las patrullas del CICPC y las armas que estaban en su interior. Luego llegaron agentes de la Brigada de Acciones Especiales para ayudar a los emboscados y los heridos. Fueron trasladados así al Hospital Pérez Carreño. Una hora después del primer disparo, alrededor de las tres de la tarde, los agentes desplegados recibieron la orden de retirarse del lugar. La prensa venezolana explica que los caraqueños se muestran pesimistas ante el violento poder de las bandas criminales en esta zona, donde todas las semanas se registran enfrentamientos con muertos y heridos que obligan a los vecinos a mantenerse encerrados en sus hogares para no correr peligro. La Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia reportó hace menos de cuatro meses que Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en el año 2020. 11,891 personas fallecieron en Venezuela por causas violentas, lo que implica una tasa de 45.6 por cada 100.000 habitantes. Entre esas muertes, hubo 4.231 personas que fallecieron en casos de, comillas, resistencia a la autoridad, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que están en averiguaciones, que según aclaró el director de la organización, Roberto Briseño León, muy pocas veces llegan a conclusiones claras. El Observatorio Venezolano de Violencia también observó que en el año 2020 hubo un debilitamiento de las bandas pequeñas y un fortalecimiento de las grandes dedicadas al crimen organizado. Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro de las bandas pequeñas, observó la organización. En paralelo, ha habido un incremento en las bandas grandes del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera. Este es el reporte que hace Infobae. Destaco ante la atención de ustedes como el Observatorio Venezolano de Violencia, haciendo un ejercicio serio, un ejercicio ponderado, dice, disminuyó el robo, disminuyó la acción del pequeño delincuente, el asalto al por menor, por así decirlo. Entre otras razones, presumiblemente disminuye el robo porque quien sale a la calle generalmente tiene muy poco para ser objeto de robo. Quien sale a la calle sale a buscar con qué comer. Pero se incrementa el robo a gran escala, se incrementa el delito a gran escala, el crimen organizado, la acción de las megabandas que operan desde una dinámica de extorsión contra las pocas actividades económicas que aún están activas en el país. En ese contexto se produce esta situación. Comparto con ustedes también la reseña que hace un medio local. Los colegas de TalCualDigital dicen lo siguiente. Cuatro funcionarios heridos dejó tiroteo entre el 6CPC y banda de la cuota 905. Un nuevo tiroteo entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC y bandas armadas se registró la tarde este jueves en la cuota 905 a la altura de la parroquia del cementerio. En el hecho, cuatro funcionarios policiales resultaron heridos. Según el periodista Daniel Guillermo Colina, los efectivos fueron identificados como inspector agregado César Castillo, quien recibió un disparo en la región costal derecha, inspector José Alberto Linares y detective agregado Eduardo Reyes, ambos con disparos en la región escapular y el detective agregado Reikner Borges, quien presentó una herida en la región lumbar. Por otra parte, Colina reportó extraoficialmente el fallecimiento del inspector agregado César Castillo, aunque esta información no ha sido confirmada. Ojalá que sea una falsa... El periodista Román Camacho aseguró que el enfrentamiento se produjo luego de que una comisión del 6CPC que realizaba un operativo en la zona fuera emboscada por la banda que mantiene el control del sector. De acuerdo con el reporte del comunicador, los funcionarios heridos fueron rescatados por un comando policial para su traslado a un centro asistencial. Usuarios de la red social Twitter reportaron que durante el tiroteo conductores se quedaron atrapados a la altura del túnel La Planicie, donde presuntamente estaban resguardados los policías heridos. Para ese momento, Camacho ya había recomendado a los conductores evitar transitar por la autopista Norte Sur a la altura del cementerio, donde a las 3.46 pm continúan los disparos con armas largas. Según el periodista, los funcionarios del 6CPC recibieron la orden de evacuar a todo el personal policial de la Cota 905, por lo que dejaron las patrullas en el sitio, acto que los integrantes de la banda que controla la zona aprovecharon para vandalizar los vehículos y robar los objetos que se encontraban dentro tras el retiro de la policía. La de este 22 de abril fue la tercera balacera que se registra en la Cota 905 en lo que va del año 2021. Los enfrentamientos entre funcionarios policiales y bandas criminales que controlan la zona mantienen en zozobra a los habitantes de este y otros sectores adyacentes. Durante otro violento tiroteo registrado el pasado viernes 19 de marzo, Daisy Rivas, de 55 años de edad, recibió una bala perdida mientras se encontraba en su apartamento ubicado en la avenida Paes del Paraíso. El 21 de enero, en medio de otro tiroteo entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y las bandas del Coqui, el Bumpy y el Garvis, resultó herido un oficial y dos conductores, un hombre de 43 años que recibió un disparo en la pierna mientras se encontraba en una estación de servicio de El Paraíso. Por otra parte, el segundo herido, el que no se precisó de edad, fue alcanzado con tres disparos en el interior de su vehículo cuando circulaba por el área de la Comandancia General de la Guardia Nacional, a la altura de la Comandancia General de la Guardia Nacional, en la autopista Francisco Fajardo. Ante estas circunstancias, es importante recordar que el exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había prometido acabar y neutralizar las bandas criminales que operaban en el país. Sin embargo, lejos de cumplir su promesa, actualmente organizaciones criminales están convertidas en megabandas bajo el ojo permisivo del Estado. Señores, ahora, así como en el primer segmento de este programa, di mi palabra, mi mensaje de solidaridad y respeto a la gobernadora del Táchira y al pueblo del Estado Táchira. Ahora quiero dirigirme de manera muy clara y muy directa a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. Reciban mi palabra de solidaridad, reciban mi palabra de respeto. Este país desafortunadamente olvida y olvida muy rápido. Quiero compartir con ustedes lo siguiente. Por allá, rayando el año 1959, comisiones de funcionarios visitaban los principales liceos de Caracas, el Liceo Aplicación, el Liceo Andrés Bello, el Liceo Fermín Toro, Gustavo Herrera. Y le pedían a los directores de esos centros educativos que le reunieran a los bachilleres más brillantes, a los estudiantes de quinto año más brillantes. Y a esos estudiantes destacados, esa comisión les daba más o menos el siguiente discurso. Les decían, acaba de caer la dictadura y con la dictadura cayó la policía de la dictadura, la nefasta seguridad nacional. Tenemos ahora que construir la policía de la democracia, la policía que apoye al poder judicial, que sea el brazo del poder judicial para la construcción de justicia en una sociedad democrática. Una policía que sea profesional, que sea técnica de apoyo al poder judicial. Surge así la policía técnica judicial, la PTJ, la policía criminalística. Muchísimo tiempo antes, décadas antes de que se pusieran de moda las series de televisión sobre policía criminalística, teníamos nosotros acá en Venezuela una excelente policía criminalística. La PTJ fue modelo para la creación de policías criminalísticas similares en todo el continente. Sí, sépanlo. La PTJ fue escuela de generaciones enteras de excelentes policías que quizá no tenían los laboratorios criminalísticos del primer mundo, pero tenían profesionalismo, tenían capacidad, tenían decencia, toda prueba. Por eso los delincuentes los respetaban. Por eso, cuando en algún lugar se escuchaba la expresión, llegó la juda, los malandros salían corriendo, corriendo, a pesar de que el arma de reglamento de los PTJ era un humilde revólver cuarentena. Y eso se sepa, bueno, esa es la institución madre del 6CPC. Yo quiero que se sepa que Venezuela tuvo alguna vez una excelente policía criminalística, una de las mejores del continente, que se sepa y que podemos volver a tenerla. Repito mi palabra de solidaridad y de respeto a esos funcionarios heridos. Ojalá que logre desmentirse la especie de que alguno de ellos falleció. Mi respeto a todo policía de verdad, a todo policía profesional, porque en ellos está la posibilidad y el germen. Nosotros algún día recuperemos la institución policial en Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.